Oh oh oh, oh 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 La 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 Butter Wall Cobando Cualdo Mi amor Duruan Yo, no sé, si quiere bailar conmigo Y, tal vez, me acerque el lento y te digo Si apretó la rumba, parece que la bailan no me gusta, eh, ¡me encanta esa figura! Se mueve lento, lento, pero con dosura. Cualquiera que la ves, me siento fácil, fácil, fácil Ella es así como la ves Me encanta toros porque ya perfectaré As que mi cuerpo grite Me encanta toros porque ya perfectaré Dance with me, now I need it Me encanta toros porque ya perfectaré Cuando, cuando, cuando can I see you papi and I Cantando, 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 play my keys like a piano Cuando, cuando, cuando can I see you papi and I Cantando, cantando, play my keys like a piano Only you have my permission, baby It's now or never You and I were meant to be Come dance with me, come dance with me, come dance with me As que mi cuerpo grite Me encanta toros porque ya perfectaré Dance with me, now I need it Me encanta toros porque ya perfectaré Cuando, cuando, cuando can I see you papi and I Cantando, 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 play my keys like a piano Actívate Cuando, cuando, cuando can I see you papi and I Cantando, 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 play my keys like a piano Actívate 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 Con la reina de la soca Destra García Don Renzo Turo ¡Olé!